y senatoriales que hemos tenido en san francisco de macorris o es muy personal mi pregunta desde que yo tengo uso de razón tengo 40 años habitando aquí en san francisco de macorris hemos visto muchos senadores que no residen aquí en san francisco de macorris que no le dan la cara las cosas de san francisco de macorris que nos garantiza a nosotros como franco macorrisano como duartianos como provincianos que franklin romero estará aquí dándole la cara al franco macorrisano y al duartiano bueno porque yo siempre estaba en san francisco de macorris y no me he ido aún estando ausente he estado presente pero es una pregunta un poquito difícil para mí porque está hablando de otros senadores y hay un senador actual y al senador no estar aquí presente pues sería mal de mi parte referirme a eso sin estar presente muy bien franklin